¡Suscríbete al canal! 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 porque que más que menos pues nos creemos que somos buenos y Barrabás es el malo ¿cómo le pudieron elegir a Barrabás? vamos a entender mucho sobre Barrabás la Biblia habla de él básicamente de esto ahí en Mateo en capítulo 27 dice que era famoso pero una triste fama Mateo 17 27 digo 16 dice que era un preso famoso yo estuve privado de mi libertad y créanme que había presos y presos había presos famosos y todos les conocían y cuando uno veía a ese preso famoso algo inspiraba hay un aire detrás de la gente hermanos decíle aquí está a tu lado hay un aire detrás de la gente decíle no es Zucati es algo espiritual lo que estamos hablando porque hay también ese tipo de cosas pero se inventó el desodorante gracias a Dios para los que no entienden es bueno no es muy importante eso para la revelación en Marcos capítulo 15 versículo 7 dice que era un rebelde y homicida ¿quién es el primero que se rebeló? Satanás padre de mentira y homicidia digo homicida desde el principio le estamos vistiendo de feo tiene un aire espiritual barrabás según la Biblia el evangelista Lucas tampoco deja de hablar de él Lucas aclara que era la rebelión era una sedición él hizo una revuelta en la ciudad él Lucas contextualiza en el versículo 19 del capítulo 23 cómo se dio posiblemente el homicidio en esa revuelta no era cualquier persona no por nada Poncio Pilatos delante recuerdan del juicio y la sentencia que se aproximaba no de Valde trajo a barrabás barrabás representa la persona ideal para Zafar de la presión en la cual se encontraba Poncio Pilatos su mujer había sido quebrantada en sueño en relación a ese hombre justo no tengas nada que ver le dijo su esposa imagínense por eso él lo elige Juan parece que dice algo más leve dice de él ladrón pero no es nada leve en Juan capítulo 10 cuando hacen la personificación el rol de oposición del enemigo le pone nombre y le dice el ladrón en relación a las ovejas él está para hurtar matar y destruir Juan ahí en 18.40 dice ladrón en relación a Barrabás él tenía compañeros presos él no estaba solo él tenía una camaradería ahora entonces te dijo Barrabás decirle vos también sos Barrabás decirle vos también sos Barrabás hay una camaradería y si se puede utilizar esa palabra palabra digo muy importante porque sin lugar a dudas cuando se da el momento del juicio él Poncio Pilatos digo no trae a los demás compañeros trae al mero mero trae al al famoso trae a Barrabás Pilatos como le dije no quería o no no quería tener nada que ver con la muerte de Jesús vio en Barrabás una oportunidad para poder zafar ¿cómo es esta oportunidad? este es lo peor no lo van a elegir ¿por qué? porque la tradición hacía que en este tiempo de la Pascua Roma para simpatizar un poco porque era bueno ustedes saben si ven la historia hubo guerra tras guerra después de la muerte del Señor hasta que en el 70 Tito termina destruyendo toda Jerusalén y dispersando a los judíos hasta 1945 por ahí en la segunda guerra mundial que ellos ingresan ahí otra vez con la creación de la ONU toda una historia verdad muy interesante pero guerra tras guerra repelían mataban romanos este era alguien que en verdad le podía crear problemas al orden social y Jesús era alguien que solamente hacía bien al orden social no podían elegir a Barrabás era imposible que Barrabás sea escogido aquí pero ustedes saben la historia ¿podemos ir a ella? Mateo capítulo 27 voy a tomar del evangelio según San Mateo me gusta mucho versículo 15 dice la sentencia de Jesús Jesús es sentenciado a muerte Mateo capítulo 27 15 les leo ahora bien en el día de la fiesta acostumbrado al gobernador soltar al pueblo un preso hasta ahora se acostumbra acá el indulto presidencial se le llama verdad son costumbres que que hacen de la misericordia y entonces consecuentemente una invitación a la buena convivencia el que el que quisiese el pueblo elegía versículo 16 y tenía entonces o tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás reunidos pues ellos les dijo Pilato a quien queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo decida un poco conmigo y digo llamado el Cristo Jesús llamado el Cristo y pongo énfasis ahí porque sabía que por envidia le habían entregado a Jesús su título Cristo rey de los judíos el ungido en griego y dice y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido muchos ensueños por causa de él pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran por Barrabás y que Jesús fuese muerto y respondiendo el gobernador les dijo a cual de los dos queréis que os suelte y ellos dijeron a Barrabás versículo 22 Pilato dijo que pues haré de Jesús llamado el Cristo todos todos le dijeron sea crucificado y el gobernador les dijo pues que mal ha hecho recuerdan Jesús llamado el Cristo es más se escribió así sobre la sentencia sobre el madero en el cual él fue colgado crucificado rey de los judíos Cristo las autoridades pidieron que se cambie y Pilato dijo ya está escrito ellos quisieron que se ponga él dijo que es rey de los judíos lo que está escrito escrito está que mal ha hecho pero ellos no gritaron nada no dice eso la Biblia en relación a alguna acusación ellos simplemente dijeron sea crucificado está está con signo de admiración habrá sido algo tan fuerte hermanos tan fuerte hacía pocos días no pasó 10 años 20 años días que decían Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor ¿recuerdan? domingo domingo de Ramón una semana Osana Osana dile que se callen le pedían aquellos que estaban confabulando con el pueblo para decir que pidan la muerte de Jesús le pedía a Jesús dile que se callen que no hagan esta proclamación Jesús dijo si estos callan las piedras hablarán por eso Poncio Pilato sin entender lo que está escrito escrito está es palabra de Dios él no tenía de qué acusarlo el pueblo no tenía de qué acusarlo simplemente el pueblo eligió a Barrabás simplemente el pueblo decidió elegir a Barrabás sea crucificado viendo Pilato que nada adelantaba en su argumento sino que hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy de la sangre de este justo y me impresiona el término que él habla sobre el pueblo de Israel él le dice allá vosotros allá vosotros con lo que están pidiendo ¿saben quién había recibido esta misma expresión antes de morir? allá tú hay unos versículos antes en el versículo 4 diciendo Judas Iscariote yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron ¿qué nos importa a nosotros allá tú? fíjense como en la persona de nuestro Señor Jesucristo se sucede el evento más significativo de la historia de la humanidad que revela toda la condición y te repito varón mujer toda la condición humana todos absolutamente todos vos yo todos esa persona más buena que vos tenés en tu mente tu mamá no sé tu papá no sé quién puede ser algún hermano de la iglesia algún ministro de la palabra todos hemos elegido a Barrabás en este contexto Barrabás representa un pecado ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es el tuyo? porque tu pecado habla de el pecado te repito tu pecado habla de el pecado cuando vemos un árbol lo vemos frondoso y él tiene fruto habla de su raíz tanto para la salvación como para la perdición ambas tienen raíces la salvación la raíz de la fe en Jesús la perdición la raíz de la incredulidad rechazar a Jesús y se manifiesta con distintos barrabases distintas formas de pecado bueno la carta a los gálatas y tantas partes de la biblia verdad blasfemia hechicería idolatría fornicaciones orgías maledicencia hermanos un sinfín de frutos que son según la carne y la carne evidencia nuestro pecado porque vos y yo vamos a morir y la paga del pecado se hace evidente con la tumba de seres amados que enterramos no estoy hablando hermano que alguno pueda morir en algún acto de injusticia en algún asalto y todo eso estoy diciendo morimos todos porque hemos pecado todos todos hemos escogido a barrabás la elección de barrabás es igual al momento que nos estamos aproximando como humanidad como creación que habla la carta la segunda que escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 3 desde el versículo 1 habla del tiempo final y cuando digo tiempo final quiero hacer otra vez mención a estas dos palabras juicio y sentencia repito juicio y sentencia a medida que se acerque el juicio de Dios Sodoma está puesta por ejemplo a medida que la sentencia de Dios caiga sobre la creación rebelde sediciosa homicida ladrona a medida que se acerque ese momento va a haber una característica ineludible que la podemos encontrar que sería muy lindo que lo puedas estudiar y leer y meditar ahí en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo como le dije en el capítulo 3 desde el 1 ahí en adelante en los postreros tiempos hago ahí ese reemplazo de palabra antes del juicio final antes de la sentencia manifestada en este evento que estamos analizando ahora juntos aquí cuando estaba Judas y Jesús perdón Barrabás Barrabás y Jesús los hombres van a ser amadores de sí mismos no había de qué acusarlo no había de qué acusarlo el que metía el que metía su mano en su plato es una figura para el pueblo obreo ahí para la gente de Medio Oriente meter la mano en el plato no cualquiera lo podía hacer ni siquiera amigos tenía que ser un familiar o un amigo muy íntimo Judas lo traicionó el que mete su mano en el plato conmigo ese es cuando le preguntaron le preguntaron ¿quién es el que te entregará? la culpa vino sobre Judas de una manera que no la pudo resistir ahí acabamos de leer ahí el versículo el 4 si ustedes miran el 3 ahí dice que Judas se arrepiente devuelve la 30 piezas de plata profetizada allá tú Poncio Pilatos amador de su puesto amador de su condición sabiendo que era un hombre justo ahí el evangelio de Judas perdón de Lucas capítulo 23 versículo 4 dice no encuentro delito en este hombre Poncio Pilatos está escrito en el evangelio según San Lucas 23 versículo 4 él permite que sea azotado y entregado para crucifixión amadores de sí mismos y el pueblo que decía Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor crucifícalo crucifícalo hermano habrá sido algo algo tan denso espiritualmente hablando que el pueblo que alababa a su rey esté pidiendo la muerte del mismo después una semana después todos hemos elegido a Judas hermanos Dios también te repito Dios también porque Jesús le dice en un momento dado ahí en el capítulo 19 del evangelio de Juan versículo 11 le dice Jesús a Poncio Pilatos le dice mira tú no tienes ninguna autoridad sino la que te fue dada de arriba porque porque se sentía tan presionado y Poncio Pilatos por el por el contexto que ya hemos expuesto se sentía tan presionado en su conciencia de que iba a cometer una injusticia con este hombre no en Valde la Biblia habla también de la postura de su esposa él le dice decina algo en tu favor no escuchas pico todas las acusaciones que esta gente hace en contra tuya y te callas no te das cuenta que tengo autoridad autoridad le dice yo te puedo liberar o puedo hacer literalmente que te vayas a la muerte y Jesús le dice tú no tienes ninguna autoridad sino la que te fue dada de parte de Dios hermanos fíjense conmigo el precio de 30 piezas de plata profetizado profetizado ya de antemano en el antiguo testamento precio dice la Biblia precio puesto por los hijos de Israel después podemos ver ahí en el versículo 9 a quien quieren que les suelte a Barrabás la autoridad religiosa la que gobierna Israel el pueblo que está bajo la autoridad y la autoridad otra vez de Roma que estaba por encima de todo lo que eran los judíos porque ellos le daban tributos le daban impuestos era toda una coyuntura que luchaban su conciencia para tratar de retener lo suyo para tratar de seguir manteniendo su supuesto orden social y estaban eligiendo a Barrabás todos elegían a Barrabás sabiendo que no era lo correcto todos ese pueblo sabían que había resucitado Lázaro ese pueblo sabía que la hija de un principal de los judíos Jairo había muerto y él los resucitó sabía que había tocado leprosos y fueron sanados ese pueblo sabía que se alimentó miles de personas en base a pocos panes y pececillos y si comenzásemos a decir todo el bien que hizo en medio de las enseñanzas al punto que nadie se atrevía ya a hacerle alguna pregunta ¿por qué? porque era una Biblia abierta era la Torah era la revelación de Dios la que tuvieron destellos los profetas los profetas y en el antiguo testamento la revelación de Dios hecha carne delante de ellos desde los 12 años debatiendo en el templo con sabiduría que no podían entender porque era Dios mismo caminando por las calles polvorientas de Jerusalén no tenían de qué acusarlo y eligieron a Barrabás Concio Pilato supuestamente hace un acto ¿verdad? se lava las manos delante de ellos ahí en el evangelio de Mateo estoy otra vez diciendo inocente soy de la sangre atiendan lo que dice ahí en ese versículo 24 inocente soy de la sangre de este justo de este justo allá vosotros amadores de sí mismos ¿saben qué pasó ahí? lo que pasó contigo lo que pasó con Saulo de Tarso lo que pasó conmigo Dios escogió a Barrabás para que viva para que Jesús tome su lugar ¿sí? el ladrón el sedicioso rebelde homicida famoso por sus pechorías a él escogió Dios yo tengo un versículo no sé vos no sé si te estoy sonando fatalista para mí es una delicia para mí es una delicia tan liberadora yo me siento ahí como Barrabás ahí en la película vieron cuando le personifican le ponenlo así una cara de malo así estoy buscando ahí bueno no lo encuentro y va a ser una broma pero eligieron ese actor para que realmente diga ah ese es Barrabás y del otro lado el maestro es aquel que dice Juan dice si escribiésemos sobre él no cabrían los libros sobre la tierra ese estaba ahí al otro lado desfigurado el rey de los judíos con una corona hecha de espina con la sangre seguramente por su rostro casi seguramente irreconocible por los golpes la Biblia dice que le estiraban la barba le sacaban así mechones de la barba y le cubrían la cara y le golpeaban y burlándose profetizaba ¿quién te golpeó? y estaba ahí yo he visto en estos días delante de Dios no estoy haciendo política ni estoy juzgando quién es bueno ni quién es malo pero he visto ahí ustedes saben una autoridad que está en el gobierno y como quiso pasar una noche ahí parece que del día de los enamorados y todo eso ¿verdad? y como hubo un escrache y está llegando a los golpes ustedes piensan que no le conozco delante de Dios hermano no sé quién es muchos se sienten identificados ese que le pegó me representa no es el punto para mí como predicador no es el punto yo te digo como predicador hoy de parte de Jesús ¿vos crees que ese es mejor que aquel acusado? todos todos estaremos delante del juicio y habrá una sentencia todos si le gobernaba a Pilato si el Sanedrín cometía injusticia y el pueblo que decía Osana después decía crucifíquenlo hermanos nos gobiernan aquellos que son igual que nosotros vuelvo a decir no estoy acusando a nadie todos robamos todos 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 mentimos todos todos codiciamos todos 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 hay lascivia hay maldad y en el lugar donde más tenemos que manifestar fidelidad es donde más infieles somos somos barrabás la primera carta a los corintios suelo decir en mi en mi en mi versículo y digo mi versículo porque así una vez relacioné verdad porque yo nazco un 27 de un mes verdad no sé cuál es tu versículo yo tengo mi versículo vayan por favor a la primera carta a los corintios habrán conmigo ahí me ubico en la primera carta a los corintios capítulo 1 dice el versículo 27 que Dios escogió lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes a los que se creen fuertes créeme varón mujer que esos que usan de la violencia esos son los más débiles porque si eso hubiese sido fortaleza ponerle la firma que Jesús hubiese agarrado espada y le hubiese cortado la cabeza a Poncio Pilatos él estaba haciendo juicio venía juicio sentencia eso escogió Dios lo vil lo necio mira lo que dice el 26 mira hermanos que se dirija a los corintios ¿verdad? muchos de vosotros no sois precisamente los más sabios ¿verdad? según su humanidad ni los más poderosos ni los demás alcurnia lo más noble lo necio los barrabás eso escogió Dios ¿saben cómo se llama eso? lo que estaba pasando ahí sustitución por seguir el ejemplo de lo que aconteció muy vergonzosamente en ese lugar de ese restaurante ¿quién le sustituye? ¿vos? seguro que no vas a robar seguro que no te va a arrastrar la presión vas a aguantar todo solamente estando ahí vas a saber si estoy llamado córrelo amén aleluya si estamos llenos de hombres y mujeres temerosos de Dios en esos lugares no es imposible porque la Biblia dice todo lo puedo ¿quién los va a reemplazar? sale uno entra otro la coyuntura el sistema hace que no puedan llegar lo honesto mentira ¿qué le dijo Jesús a Pilato? la autoridad que teneste fue dada del cielo la autoridad que tenemos nos fue dada del cielo hemos como nación escogido a Barrabás hemos como humanidad escogido a Barrabás porque nosotros somos Barrabás somos los vil somos los necios somos los despreciables los vil del mundo dice ¿por qué? si leyeron todo el contexto nadie se va a jactar delante del juicio delante de Dios todos vamos a estar desnudos se va a saber que somos presos famosos sediciosos y homicidas nunca le maté a nadie el que aborrece a su prójimo en su corazón es homicidia es homicida es cuestión de que se dé la coyuntura y se va a dar donde muchos donde muchos pensarán que le están sirviendo a Dios cuando maten a los cristianos yo quisiese mi humanidad hermano le confieso quisiese que esas porciones no existieran en la Biblia van a decir crucifícalo crucifícala Dios escogió a Barrabás por amor al nombre de aquel que escogió a Barrabás vos no escojas a Barrabás escogé aquel que escogió a Barrabás se llama la sustitución él tomó literalmente le usó a Poncio Pilato le usó a una nación bendecida por Dios que Dios mismo jurando decía yo bendeciré al que te bendiga a esa nación para salvar al peor de los peores tal vez haciendo un contexto de las sagradas escrituras no vamos a competir quien es más malo aquí no hace falta el Espíritu Santo es el que nos tiene que convencer de que somos Barrabás y de que Dios nos escoge y que toma él nuestro lugar de nuestro castigo el lugar que a nosotros nos corresponde sufrir es glorioso que Barrabás haya sido liberado no que el pueblo haya gritado su nombre ponétela en el lugar de Barrabás mi hermana ¿querés que le ponga atenuantes un pueblo extraño? ponele X viene Brasil y nos invade y alguien valiente un caudillo guaraní que se levanta y hace una revuelta en la ciudad y golpea luego hasta la muerte aparte de las tropas del ejército invasor cae preso vamos a gritar por él lo estoy poniendo muy ligero pero contextualizando hermanos del alma nuestro reino no es de este mundo estamos de paso porque Dios nos escogió para su gloria porque va a haber un juicio que va sí o sí dar una sentencia justa y si tu expectativa de salvación está en Jesús miren hermanos más allá de lo que hayas hecho cosas buenas cosas malas todos hemos nacido todos hemos vivido hemos tomado nuestras decisiones buenas y malas pero todos vamos a estar delante del juicio va a haber una sentencia y esta sentencia la única forma en que puedas salir inocente es si te agarra la sustitución que sufrió Barrabás que alguien ocupe tu lugar no es capaz de otra forma el juicio sobre lo bueno o malo que hiciste que se puede ver porque nuestros seres más amados y la gente más admirada muere Romanos 3.23 la paga del pecado es muerte esa es la sentencia hasta que viene Jesucristo y ocupa nuestro lugar el único sin pecado la evidencia de que verdaderamente estamos rescatados estamos predicando del único líder el único hombre que caminó sobre la faz de la tierra que hay evidencias puedes tomarlo o desecharlo un día vamos a hablar de esto es muy lindo muy interesante de que resucitó literalmente se puede defender delante de un tribunal de gente que no es creyente pero entendida de todos los eventos que se dieron y la confidencialidad o con la confianza en los eventos trasladados por los siglos de como estas personas defendieron una tumba vacía y el contexto que implicaba que la defiendan el que tomó el lugar de Barrabás vive su sangre se derramó ¿por qué se derramó su sangre? porque hubo un juicio y la sentencia era la muerte el pueblo hebreo lo conocía perfectamente sucedió en Pascua ya hace siglos 400 años de esclavitud siglos atrás cuando se sacrifica el Cordero Pascual que se sacrificaba por familia ustedes lo pueden ver ahí en el libro de Éxodo ese ya era Jesús ya era el sustituto y pasaba al juicio y el ángel de la muerte tocó la casa de aquellos que no tenían sus dinteles marcados con la sangre de aquel el primer salpicado con la sangre de Jesús adivinen quién fue Barrabás ahí al lado estaba no estoy diciendo que Él se salvó la Biblia no habla de eso pero entiendan lo que estoy queriendo hablarles el primer salpicado con la sangre de Jesús el primer liberado cuando la muerte venía sobre Él con una sentencia fue Barrabás el Cordero había sido sacrificado en Mateo capítulo 20 si quieren ir hasta ahí conmigo le roceden un poquitito Mateo capítulo 20 versículo 20 entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo atiendan lo que va a pasar acá qué quieres le dice Jesús voy a hablarlo rápido se me va el tiempo que mi hijo uno se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha no sabes lo que pides le dice pueden acaso ustedes beber del vaso del sufrimiento que el Señor va a pasar y del bautismo que Él va a sufrir ellos le dicen podemos Jesús le dice la verdad lo van a experimentar y van a beber del vaso y bueno con el bautismo que soy bautizado van a ser bautizados pero al sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo decía el Señor sino de a quienes el Padre ya ha preparado atiendan lo que está pasando acá cuando los 10 oyeron porque ya vino la mamá de Juan y de Jacobo a pedir un lugar preponderante para sus hijos se arrodilló no es poca cosa más o menos imagínate si vos te vas mamá y delante de la profesora tu hijo y te arrodillás ponéle una como abanderado de la escuela más o menos así era y las otras mamás o los otros alumnos ven ahí tú qué pasó los otros se enojaron se enojaron contra los dos hermanos entonces Jesús les hace este llamado ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad autoridad en el sentido de explotarlos entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros ese será el servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros ese será el servidor versículo 28 como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y atiendan por favor y dar su vida en rescate decir conmigo sustitución y dar su vida en rescate por muchos él literalmente vino a ponerse en el lugar de tu castigo romanos capítulo 8 atiendan lo que el apóstol Pablo dice acá romanos capítulo 8 nos vamos ahí es hermosa esta porción en el primer versículo solamente un versículo acá vamos a ver una riqueza habíamos dicho juicio primeramente juicio decí conmigo juicio sentencia sustitución juicio ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús te puedo asegurar te puedo asegurar cualquiera que hubiesen puesto allá al lado de Barrabás no lo iban a elegir a Barrabás si estabas vos no piensen en tu suegra si estabas vos a vos te iban a elegir y que Barrabás muera pidieron por Jesús porque la sustitución estaba establecida en el cielo ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús sentencia que quiere decir sentencia libertad de la esclavitud del pecado los que no andan conforme a la carne te repito Dios escogió a Barrabás vos no le escojas vos escogéle al que murió en lugar de Barrabás al que murió en lugar tuyo si lo has hecho lo vas a poder experimentar de esta manera libertad en tu corazón en relación al concepto y a la apreciación que tenés hacia el pecado en relación a todo aquello que lo hacía famoso a Barrabás y hoy hemos dicho sustitución sino que andamos conforme al Espíritu Dios Dios nos da de su Santo Espíritu Efesios capítulo 1 ahí nomás ya ojeo mi Biblia se me fue el tiempo dice ahí capítulo 1 desde el versículo 3 les leo Efesios 1 3 bendito sea el Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual por eso no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu con toda bendición espiritual en los lugares celestiales esto es en Cristo en los cuales los que estamos en Él no tenemos condenación según Dios versículo 4 nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos santos y sin mancha delante de Él libertad del pecado en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados de qué manera hijos suyos decían tampoco conmigo hijo de Dios decíle ahora al que está a tu lado Barrabás decíle otra vez Barrabás hijo de Dios decíle van a entender después hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad lo hizo porque te amó así como un papá cuando se junta con la mamá vamos a buscar un hijo una hija anhelamos tener una descendencia eso dice la Biblia lo estoy parafraseando no quiero sonar irreverente con la revelación lo quiso el afecto suyo se desató según el puro afecto de su voluntad para qué para que vos y yo demos alabanza de la gloria de su gracia porque vos y yo somos Barrabás con la cual nos hizo aceptos en esa gracia en ese regalo inmerecido nos hizo aceptos en uno de los nombres o títulos de nuestro salvador el amado está con mayúscula en quien tenemos redención su vida su sangre sustitución desde el génesis anunciado cuando la desnudez de Adán y Eva era cubierta con la piel de un animal hubo derramamiento de sangre de un inocente sustitución redención por su sangre el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia recuerdan lo necio nos hizo abundar en sabiduría dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual él se había propuesto en sí mismo mi hermano mi hermana cuentan los estudiosos los eruditos que en el siglo tercero después de Cristo en los manuscritos antiguos hallados ahí en Siria en Cesarea en el Sinaí y también los escritos de orígenes un padre de la iglesia el nombre que estaba registrado en esos manuscritos era Jesús Barrabás él se llamaba era el tocayo del maestro por eso hace una aclaración el evangelio diciendo Jesús el Cristo y saben que significa Barrabás Bar Abba Jesús Hijo del Padre se llamaba él hay mucha significancia hay hay un nombre que se planta en nuestro corazón que es adoptados hijos del Padre ¿por qué? porque sos de más que vencedores porque sabes versículos de memoria porque haces buenas cosas porque predicás del Salvador porque el amado tomó tu lugar en el madero él te sustituyó que sea un aplauso para el Señor para nuestro Salvador pueden pasar por favor mis hermanos de la alabanza aleluya mientras pasan ahí les quiero leer habíamos quedado en el versículo 25 o 24 creo de Mateo capítulo 27 fíjense un poco conmigo predispone tu corazón para este tiempo de la alabanza es glorioso lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros en la cruz hasta el 25 leí allá vosotros y saben que decía el pueblo cuando le decía esta sangre inocente yo me lavo las manos esta sangre inocente no tengo yo nada que ver con este justo el pueblo respondió diciendo esto su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos recuerdan cuando bebemos el jugo de la uva sin discernir lo que aquí pasó dice juicio bebemos y hay gente enferma espiritualmente debilitada espiritualmente ¿por qué? porque se tomó su lugar de castigo y vive como un castigado como una castigada ¿dónde está mi Dios? ¿por qué me abandonó? ¿por qué no me ama? mentira tomó tu lugar tomó tu lugar desde antes de la fundación del mundo te pensó por su buena voluntad tomó tu lugar tu lugar de castigo haciéndote acepto adoptado adoptada como hijo esa sangre viene sobre nosotros si la si la tomamos como un precio de rescate para vida eterna pero si no la tomamos el que no bebe mi sangre dice el Señor para condenación eterna y se ve por el fruto de la gente su conducta entonces le soltó a Barrabás versículo 26 y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado en el lugar de Jesús hijo del Padre Jesús Barabá o pudiéramos decir Vicente Barabá te pones ahí es entre vos y él Pablo le dice a los corintios en la segunda carta capítulo 5 15 por todos nosotros murió por los de la fe para que los que viven ya no vivan para sí mismos sean libres del pecado ya no sean amadores de sí mismos sino que vivan para aquel que murió que tomó tu lugar y resucitó tomó tu lugar para darte un lugar espiritual no tenés permitido de parte de tu Padre no tenés permitido hombre mujer de fe no tenés permitido vivir por debajo de eso es un engaño nosotros fuimos llamados si gritaron nuestro nombre en acusación si gritaron nuestro nombre en adopción si estábamos en pecado pero no fuimos ahí dejados se nos sustituyó y gritaron nuestro nombre en adopción no somos huérfanos no somos desventurados hay orfandad hay desventura estamos en pecado hay muchos barrabás que van a ser llamados pero vos no tenés permiso de parte de tu padre para vivir como alguien que no fue comprado con amor nos ponemos en pie el señor nos llamó para manifestar la gloria de su gracia